Yo sé que mi español es muy terrible. ¿Qué puedo decir? Tengo que decir algo. Para mi español es muy difícil. ¿Por qué? Es tan rápido. Es mucho, mucho más rápido que inglés. Yo sé, yo sé. Hay muchos hablantes de español para decir. ¿Pero inglés es rápido también? No. No es verdad. Inglés en Inglaterra es rápido. Inglés para canabeños es muy rápido. ¿Pero inglés en América? No. No es rápido. Yo sé, inglés tiene muchos cambios en las reglas. Pero no se habla inglés muy rápido. Como en español. Especialmente español de Cuba. Ay, ay, ay. Cuando los cubanos hablan, es como un machine gun. No puede entender. Es muy rápido. En el otro, en el otro, en el otro mano. Especial de, en el otro mano. Especial de, la gente de Argentina. Es muy diferente. Hablar un poco más espacio. Es como, americanos que hablan español muy bien. Me gusta. Me gusta eso. Para personas que quieren aprender inglés. En las clases necesitan grabaciones de Argentina. No España. No Cuba. No México. De Argentina. Es mi opinión. Yo sé que soy correcto. Otra vez. Mi español es muy malo. Yo sé eso.